En 2012 pusimos en marcha un modelo de gobierno abierto, que con todos sus defectos y limitaciones es hoy uno de los referentes en esta materia en España, como así lo han reconocido organizaciones independientes. Con él, por ejemplo, hemos abierto a la participación de los ciudadanos la redacción de 85 leyes, planes y programas promovidos por la Junta. La ONG Transparencia Internacional, presente en más de 100 países, ha reconocido nuestro compromiso con la transparencia y la participación, calificándolo con una nota de sobresaliente. En los próximos meses vamos a seguir dando pasos a través de una ley de transparencia y participación cuyo anteproyecto acabamos de presentar y al que los ciudadanos han podido formular alegaciones a lo largo de las dos últimas semanas. Va a ser remitido en breve al Consejo Consultivo de Castilla y León. Será un proyecto más completo en su contenido y también más exigente en sus compromisos de transparencia que la vigente ley estatal. Elebrará lo que hoy es una práctica de la Junta, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a la condición de derecho. Asignará al Procurador del Común la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y exigirá a todos los altos cargos de la Junta presentar declaración de bienes, no solo en el momento del acceso, sino también en el momento del abandono de su cargo. Información que será publicada en el BOCIL y que se acompañará con la obligación de presentar todos los años su declaración de la renta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!